...y, Joaquín... ...Margás con el remote que hubo la suelta... ...aquí era el eneje que te recoja el remoto diez y media, ¿no? ...Jurentina que hubo un vaso de Juan Manuel Margas... ...para decirnos el 44, que las cosas están uno a uno... ...a esto nos tiene acostumbrados Margas con la selección peruana... ...lo hizo también...